Las noches son tristes y tú no estás, me paso pensando cuando volverás Si te tuve aquí y ahora te perdí, ¿cuál fue la razón si no te mentí? Estoy tan solo y desesperado que no sé ni qué decir Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que te muero, quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que te muero, quiero llamarte y no te atrevo No creas que esto es fácil, te cumple con la verdad, tanto usada que eres única entre tantas La soledad en mi compañía, siento que algo me falta, sigo pasando días y detiene una canta Y duele, tú y adentro duele, corre cuando día y noche sé que me desprende Tus actitudes, así no te duele, a tu corazón deja lo que vuele Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero, quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero, quiero llamarte y no te atrevo Daría todo mami por volver a estar a tu lado Lo que soy en el futuro solo recuerdo el pasado Cuando empecé a tratado, mi llamarte es privado No me quedan más opciones que quedarme callado Yo no quiero perderte, déjame tenerte, no puedo olvidarte Solo quiero hablarte, de no besarte, de acariciarte Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero, quiero llamarte y no te atrevo Y ahora te busco y no te encuentro, porque te vas y te deseo Estoy sintiendo que me muero, quiero llamarte y no te atrevo Las noches son tristes y tú no estás Me paso pensando cuando volverás Si te tuve aquí y ahora te perdí, cuál fue la razón si no te mentí Estoy tan solo y desesperado que no sé ni qué decir Y directamente de K-Town Records, Gotani Mora De Angel Music, el que canta y las enamora También, no vinimos a jugar K-Town Records Endless Music, y la más valiosa de todas MVP Record